En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Un saludo a todos nuestros oyentes que transmiten y retransmiten este programa Colmundo Radius y diferentes estaciones en Colombia. El puerto de noticias en Nilo, Perú. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Y el norte de Colombia desde Uribia, Guayú, Estéreo. Nuestra serie Sabiduría. Hoy vamos a ver un tema, la mina de la sabiduría. Job se preguntaba en su libro, Job 2820, ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? ¿De dónde viene? ¿De qué mina viene? ¿Cuál es la beta? ¿De dónde salió? ¿Cuál es la cantera? Si hablamos acerca de piedras, de la sabiduría. Aunque vemos, recordemos que la sabiduría es más preciosa que las joyas preciosas. Y que todo lo deseable se queda corto frente a ello. No se puede comparar, dice el mismo Salomón. Pero aquí la pregunta de Job es, ¿de dónde vendrá la sabiduría? Job 28, ahí mismo. Entonces vamos un poco. Los primeros dos versículos. Porque aquí vamos a ver mucho acerca de Job 28. Vamos a ir de un versículo al otro, vamos a devolvernos, adelantarnos. Dice el versículo primero. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. En uno de sus monólogos, el patriarca Job compara su búsqueda de comprensión espiritual con las exploraciones del hombre en busca de metales y preciosas piedras. Está tratando él de entender, de comprender. Pero ahí vemos cómo lo compara. En el versículo 16 de ese mismo Job 28, dice hasta el versículo 19. No puede ser apreciada con oro de ofierre, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella, tampoco con ella. Topaz y Etiopía no se podrá apreciar con oro fino. O sea, que lo que dice aquí Salomón, que todos estos, Job, no Salomón, que todos estos son más fáciles, son más baratos en cuanto a adquirir con cierne que la sabiduría. Es más fácil dar con el más hermoso diamante, por favor, un diamante, de cuantos quilates, el ónice. El oro más precioso de todos, pero la sabiduría es mejor. Ya sabemos que es más precioso que las piedras preciosas. Y aquí Job dice, y la sabiduría es mejor que todo ello. Recordemos la pregunta de Job, ¿dónde se hallará la sabiduría? Con ello comenzamos. Con aquella pregunta de Job del versículo 20. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? Digamos que hemos ojo 28. Veamos un par de versículos que están separados el uno del otro. Dice el versículo octavo. No, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Versículo 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Está encubierta. Eso es lo que pasa con las piedras preciosas, con el oro. Que está encubierto. Es difícil dar con ello. Hay que estudiar demasiado. Hay que especializarse. Y aunque se tenga experiencia en ello, siempre es difícil. Es duro dar con ello. Pero, ¿qué me dice? Encubierta está. Que la sabiduría a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo. Es oculta también. O sea, tampoco lo han descubierto los animales. Nada. El león feroz pasó un tal y no pasó nada. Además, dice el versículo 14. Dice el abismo, no está en mí. Y el mar dice, no está tampoco conmigo. La tierra tiene, por supuesto, tiene cosas preciosas, piedras preciosas, metales preciosos. El abismo dice, yo tampoco lo hallo aquí. El abismo no está en mí. El mar tampoco está conmigo. El mar de donde se extraen, por ejemplo, las perlas más preciosas de todas, tampoco está conmigo. Entonces, ¿dónde se hallará? Nuevamente, Job 28.12, recordemos. ¿Dónde se hallará la sabiduría? Job se me impulsó a preguntar, ¿dónde debe uno ir para encontrar y extraer la vena de la verdadera sabiduría? ¿Dónde he de ir? Pablo nos ilustra y nos dice en 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos de sabiduría o hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, nosotros encontramos que la mina del humanismo secular, la mina de este mundo secular, apartado de Dios, que por cierto domina la educación hoy en día, lamentablemente, y domina seguramente la erudición moderna, esta mina producirá sólo el oro de los tontos, de la falsa mente llamada ciencia. Y eso es lo que dice 1 Timoteo 6.20. El oro de los tontos. El oro de los tontos, ese también es un metal, y muchos lo confunden con el oro. Y se llama, y bueno, eso tiene un nombre concreto, el oro de los tontos. Los norteamericanos lo llaman fool's gold, allá lo conocen como pyrite, por cierto. El oro de los tontos, que se confunde. Que cualquiera dice, uy, encontré oro, encontré oro. Es el oro de los tontos. Esa es la mina del hombre hoy en día, del humanismo secular, esa es la mina. Por eso estamos llenos de tonterías. Por eso estamos nosotros llenos de tanta necedad. Y supuestamente ellos son los que manejan la educación y manejan la erudición del mundo. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? La falsa mente llamada ciencia. Ahí ya nos están conduciendo. Volvamos a Job 28, versículo 23. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a todo ave del cielo es oculta. Recordemos esto. Versículo 28. Y dijo al hombre, he aquí, el temor, que el temor del Señor es la sabiduría. Nuevamente, miren que no solamente fue a Salomón quien lo había dicho. También David, también Job. Y en apartarse del mal, la inteligencia. Job encontró la verdadera sabiduría solamente a través de Dios. Y nosotros debemos hacerlo también. Colosenses 2, versículo 3. Miren lo que aquí me dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Contundente lo que me dice Pablo. Aquí ya no hay nada más que añadir. Mucho menos quitar. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Acerquémonos al Dios en quien están escondidos todos los tesoros en este momento. Ahora, Señor y Dios, Job se preguntaba. ¿Dónde? ¿Dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la vena? De la sabiduría. ¿Dónde la puedo hallar? No la sabiduría de los tontos como aquel oro de los tontos. No. No la sabiduría. De este humanismo secular. Que con su sabiduría. Hoy controla la educación. Inclusive de nuestras aulas escolares. De nuestra educación, oh Dios. Pública. Inclusive privada. Que hoy manejan la falsamente llamada ciencia. Y la comunican como tal. Que hoy comunican la verdad. Pero ¿dónde está? Señor Job descubrió que únicamente lo está en ti. Así como Pablo le expresaba. Porque en ti. En ti Dios. En ti Jesús. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Señor. Tú eres aquella fuente. Aquella mina de sabiduría. Eres tú Señor. Solo tú mi Dios. Por eso. Te digo a ti. Señor. Adórname ahora. Con esta joya preciosa. Que es la sabiduría. Es mucho más que una joya preciosa. Adórname con ella Señor. Yo la necesito Dios. Necesito esto Señor. Cuando salga a la calle. Y todo esto. Tu sabiduría. Cuando esté aquí en mi casa. En mi hogar. Lo necesito siempre Señor. Y te lo pido a ti. Como dice Santiago. Porque yo soy aquel. Que es falto de sabiduría. Y que lo necesita de ti. Y tú lo das. Y tú lo concedes. Sin reproche a Dios. Ahora. Dios. Tú que eres la fuente de sabiduría. Que eres la mina de la sabiduría. Ahora. Bendice. A cada uno de tus hijos. Y bendice. Bendícelos a Dios. Concediéndoles. El anhelo. De ser sabios. Que tu bendición. Los proteja. Y los bendiga siempre. Amén. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este día. No olvidemos. 24 de diciembre. Nuestro gran cumpleaños de Jesús. Sete a la noche. Hora Colombia. Algo nunca antes visto. Aquí los esperamos. Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.